hola amigos le toca el turno a dragon ball en esta ocasión milk o chichi de dragon ball el clásico nos llega esta figura van presto que los que son unas figuras que son un poquito más no más cómicas pero como mucho más dulces como mucho más estilo niño o como estilo más más joven y realmente tiene bastantes bastantes admiradores os la enseño primero os enseño la caja estas figuras siempre traen dos versiones o más clara más oscura o color único y otro color diferente como es en esta casa en esta ocasión os enseño este es el casco rosa en la otra es un casco azul esta es la parte de delante o se enseñó el lateral vale vale aquí son las dos esta es la versión que os voy a enseñar y esta es la otra versión la parte de atrás es como una foto más de cerca el lateral a susto y la parte lo sacamos esta estructura tienes son pequeñitas creo que son los 15 18 centímetros más o menos dragon ball clásico cuando conocías un poco que se está en la cuchilla del casco información respectiva también tiene un código aquí código numérico y vale viene suelta en la caja pero la caja es de cartón dura dentro lo sacamos vaya interesante la figura sólo viene hasta aquí vale es este estilo funko pop creo que esto estas figuras estaban antes que los funko pop pero tendrá la misma la misma medida cabezones y cuerpo pequeñito vale vamos a ver la plataforma primero la plataforma primero creo que es la primera que ha abierto de éstas en aquí en vídeo aquí pone la marca tu bosque y bosque y detrás pues bueno made in china made in china y otro código numérico la cabecita cabezón bueno 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 decir que el detalle de los ojos es muy pero que muy bueno y no os preocupéis por si lo hago muy rápido es que tampoco quiero ocupar mucho tiempo vale es como una postura muy muy de princesita vale el cuerpo pues bueno el cuerpo pequeñito pues eso como muy de muy de línea lo ponemos aquí a ver cómo se pone esto es que como y como viene la perdón como en la cabeza la cabeza viene como un poquito girada entonces tendrá que ser tal que así si no entras de fuerza en avales pero es que es un hexágono para con esto aquí el concluyendo vale pues es un poquito complicado así que lo voy a dejar para después para cuando corte el vídeo y a ver tiene como dos pibotes tiene un pívote aquí y otro pívote en el pie así que en la cabeza se quita ponemos aquí vale es un poco complicado eso y caerse no se va a caer hay que apretarlo y ya está la cabeza lo conseguiré o no pero es hexagonal lo único que la cabeza es como un cilindro y en justo la cabeza tiene un hexágono vale y esto es un cilindro así que si el cilindro es más pequeño que el hexágono bien pero en esta ocasión no lo es ah vale pues ya está para bram bram bueno pues el detalle curioso si está está bastante guay vale vamos a meterla hasta la cabeza son 15 centímetros correcta como os he dicho pero hasta la punta más alta de la cuchilla son 18 centímetros vale 18 centímetros de fruta bueno es es interesante si es como bastante dulce si puede ser no lo sé pero probablemente vaya como muy dirigido más a un pueblo a un pueblo a un público quizás más joven femenino tampoco tiene que ver pues en masculino perfectamente pero pero bueno creo que está más enfocado a esa idea dejo por aquí la caja y os enseño con más detalle en un 360 hasta la próxima ánigos estás en figuras muy top y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.